Como presidente de los alcaldes rurales, me parece muy bien la medida que ha tomado el gobierno y la autoridad sanitaria en cerrar definitivamente la región metropolitana en el área metropolitana. Lo que no nos parece, y le hacemos un llamado al ministro o al Ministerio de Salud, es que se considere toda la región metropolitana, porque las comunas que quedamos fuera estamos pegadas a las comunas que tienen más contagios y esa gente viene a pasear a nuestras comunas. Nosotros en el caso de Pirque estamos pegados a Puente Alto y la gente se pasa a Pirque los fines de semana. La gente de San Bernardo van a Caleretango y así sucesivamente. Entonces estamos pidiendo que por favor, en el caso de Pirque lo cierren, en el caso de San José de Maipo lo cierren. Pero no sigamos con estas cosas intermedias porque nos afecta directamente. Yo creo que este ha sido el anuncio más estricto, digamos, respecto a la cuarentena sobre todo, donde se decreta desde el próximo viernes cuarentena total para prácticamente toda la región metropolitana. Es preocupante porque la gente ha hecho caso omiso a la autoridad sanitaria y porque la autoridad probablemente no ha sido lo suficientemente estricta. En el caso de Loprado se renueva de manera tácita la cuarentena y pasa principalmente porque la gente no ha sido responsable y porque las autoridades no han sido lo suficientemente estrictas. El doble mensaje que entregó el gobierno le está pasando la cuenta a Chile. Lo lamento, pero celebramos y celebro la medida de la cuarentena total. Lo más amplia y extendida posible, con mucha severidad. Hay que estar detrás todos, juntos, unidos, tomando las medidas para cuidarnos y para salir adelante. Hemos salido adelante en situaciones muy críticas y aquí también lo vamos a hacer. Pero necesitamos cuidarnos y necesitamos que el gobierno retome el control de la pandemia.